El otro día cuando acerté a un número en la quiniela gané algo de dinero, pero averigüé y sé que se puede ganar más. Por eso es importante saber qué tipo de sorteo estoy jugando. Descubrí que hay dos tipos de sorteos y ahora te voy a explicar en qué consiste cada uno. Los sorteos ordinarios pagan de acuerdo a la posición en la que salió tu número y al monto de tu apuesta. Veamos el siguiente ejemplo apostando un número al primer premio. Si jugás a un número de una cifra, ganás cinco veces el monto apostado. Si el número es de dos cifras, la quiniela ordinaria te paga 70 veces el monto que apostaste. Si jugás a un número de tres cifras, tu premio es 500 veces el monto apostado. Si el número es de cuatro cifras, te paga 3.500 veces el monto que apostaste. Además de los sorteos ordinarios, hay otros que se realizan de vez en cuando y en los que podés ganar mucho más. Mirá, los sorteos extraordinarios son sorteos especiales en los que jugando a un número de tres cifras a la cabeza, te pagan entre 600 y 700 veces más el monto que apostaste. Ah, y si jugás al primer premio un número de cuatro cifras, tu premio es 5.000 veces el monto que apostaste. Para consultar la grilla de estos sorteos y la escala de premios, ingresá a www.loteriademisiones.com.ar o acercate a alguna agencia amiga. La quiniela te da muchas oportunidades de convertirte en ganador. ¿Querés ganar? Apostale al IPI. Ah, y no te olvides de jugar saludable. Juga moderadamente.